De inmediato hacemos contacto con Roger Villegas. Él se encuentra dándole cobertura a la rueda de prensa que ofrece semanalmente la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Roger, adelante, estamos contigo. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, a esta hora nos encontramos en la nueva sede en San Bernardino del Partido Socialista Unido de Venezuela. De inmediato vamos a dar inicio a esta rueda de prensa. Pedro Rojas por LBKM Mundial. Muy buenas tardes, primer vicepresidente del PSUC. Quisiéramos que nos diera su valoración acerca de la posesión expresada este pasado domingo por parte del grupo de Puebla, en el cual, mediante una comunicación oficial, respalda la posesión del CARICOM, la comunidad del Caribe, de que se permita la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la venidera Cumbre de las Américas, a realizarse el próximo mes de junio. Otra siguiente pregunta, nos gustaría que nos diera su valoración a más de un mes de iniciarse el amplio proceso de diálogo con los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país. ¿Cómo marcha este proceso de diálogo? Y, como se sabe, se está realizando a lo interno de nuestra nación. Y nos gustaría, por favor, si es tan amable, que nos diera una reflexión acerca de cumplirse hoy 77 años de la gran victoria de Rusia en la gran guerra patriótica. A propósito de esta fecha, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamado a no permitir el retorno del fascismo. En ese sentido, quisiéramos preguntarle, ¿considera usted que ya estas tendencias de brote fascista en el continente latinoamericano ya han sido derrotadas o sigue habiendo amenazas respecto a este tema? Gracias. Gracias, compañero Lisandro. Saludos a todos y a todas. Les agradezco su presencia y su permanencia aquí. Normalmente terminamos en la reunión del partido más temprano, pero hoy, razones ajenas a nuestra voluntad. Nos alargó la reunión. Hubo un interesante debate cumpliendo en principio por las instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro en la pasada reunión del día jueves. Es una reunión de la Dirección Nacional del Partido, la Dirección Nacional de la JPSUV, y allí él nos dio unas instrucciones que tienen que ver directamente con dos tareas. una tarea era la simplificación y la renovación de la estructura de nuestro partido, ¿no? Simplificación para que sea más eficiente, para que la respuesta sea mucho más rápida, más directa, ¿no? Estuvimos discutiendo ese tema. Y el otro tema, que también es una de las tareas que tenemos pendientes, es la renovación de las autoridades del partido con la revisión desde las bases, comenzando de abajo hacia arriba, a todos los niveles. Hablamos de las jefaturas de calle, hablamos de las jefaturas de comunidades, de las jefaturas de UCHE, hablamos de los equipos políticos parroquiales, equipos políticos municipales y los equipos políticos estadales. Es una tarea que debemos ejecutarla en las próximas semanas, un proceso de elección interna. Recuerden que cuando hablamos de la jefatura de un equipo político de calle, no es una sola persona, es un equipo que está con él, o con ella, o con ellos, ¿eh? Entonces, vamos a hacer ese proceso y vamos a ir a todas las calles de Venezuela, más de 285 mil calles de Venezuela, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene presencia activa, tiene presencia de dirigentes y de escuadros y de militancia en cada una de esas calles. Luego iríamos nosotros a las comunidades, más de 47 mil comunidades en todo el país, luego iríamos a las UCHE, unos 14 mil 800 UCHE en todo el territorio nacional para tener sus nuevos equipos de dirección. Equipos de dirección nuevos para enfrentar los retos que vengan. Los retos que vengan. Y nos estuvimos discutiendo bastante tiempo, escuchamos allí intervenciones de más de 25 compañeros. Vino la compañera Grecia Colmenares de la JPSUV también, porque ellos se han venido reuniendo, porque la instrucción no solo fue para el partido, sino también para la JPSUV. Y allí vamos sumando, pues ahora vamos a presentarle la propuesta al presidente para la toma de decisiones en los próximos días. Con respecto a la pregunta de la Cumbre de las Américas, de la invitación de Venezuela, en verdad, la Cumbre de las Américas, o lo que trata de hacerse en este momento, es una reunión de Estados Unidos con un grupo de países. No es la Cumbre de las Américas. No es la Cumbre de las Américas. No hay razón, ninguna razón, para que Venezuela, Cuba o Nicaragua sean excluidas de esas reuniones solo porque Estados Unidos lo decide. Pero bueno, es Estados Unidos. Ahora, los países de América ya han fijado posiciones, ya han reclamado la presencia de nuestros países allí y te aseguro que de no estar presente eso será parte del debate. Eso será parte del debate. Es Estados Unidos ejerciendo su arrogancia, la arrogancia propia del imperialismo de, bueno, solo con los que ellos se sienten cómodos. No quiere decir que alguno de los que esté allí sea de alguna manera servil al gobierno de Estados Unidos, sino que simplemente no los confrontan como la Revolución Bolivariana ha decidido confrontarlos desde hace muchísimo tiempo en lo político. En lo político. Cumbre de las Américas sin nosotros. Recuerda que hay una cumbre muy buena en las Américas. En Argentina. Mar del Plata. Ah, 2005, 6. 6. Ahí enterraron el Alca. fue enterrado por Comandante Chávez por, básicamente por Comandante Chávez, por Kirchner y por y por Lula. Se acabó el Alca allí. Que era la imposición de un modelo económico para toda la región por parte de Estados Unidos a través de lo que ellos llamaban el libre comercio. De lo que ellos llamaban el libre comercio. Ojalá reflexionen y se den cuenta que aquí hay gobiernos electos legítimamente por un pueblo bajo su metodología. Nosotros, por ejemplo, a estas alturas para que el mundo sepa pues, los que nos escuchan, Estados Unidos todavía no se sabe si el presidente es legítimo o no porque hay una demanda que está en curso. Ese caso no se ha cerrado en Estados Unidos. Más de un año después. Para que dieran al ganador de las elecciones pasó más de un mes. El supuesto ganador que ellos dicen que ganó pues. Pero es el sistema, ¿ves? Es el sistema. Ellos tienen su método. Método como de sexto grado más o menos. Eligen, eligen, eligen hasta que alguien, un grupito decide quién es el presidente. Y al final los que deciden quién es el presidente son las corporaciones financieras de ese país. Con respecto al diálogo yo creo que ha sido una gran victoria de la revolución bolivariana. No tengo ninguna duda pues el principal artífice del diálogo en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. No hay alocución en la cual el presidente no haga un llamado a que los distintos actores de la vida de la patria se sumen a un gran diálogo nacional. Algunos no quieren reconocerlo así. Por ejemplo, uno ve que mucha gente habla sobre el tema de México pero es que Venezuela no fue la que pateó la mesa en México. Quien pateó la mesa en México fue precisamente Estados Unidos tomando decisiones contra nuestro país atacando a nuestro país y nosotros lo que hicimos fue ante las agresiones tomamos fijamos una posición el presidente Nicolás Maduro y eso está firme hasta ahora pues. cuando tú escuchas a Juanito Alimaña diciendo estamos listos para ir a México está hablando Bocamelote. Eso no lo decide él. No lo decide él. No está dentro del ámbito de sus distribuciones ni siquiera en el pedacito el mínimo pedacito de la oposición que todavía lo medio escuchan. De los miles de partes en las cuales está dividida o las cientos de partes en las cuales está dividida la oposición. El diálogo es una victoria una propuesta revolucionaria nuestra del presidente Nicolás Maduro que afortunadamente ha ido calando en distintos sectores de la sociedad venezolana. Todavía uno ve sectores que no entienden el tema por ejemplo la jerarquía eclesiástica señores de este porra dirigente político de la oposición se fue a Miami a pedir que sigan sanciones contra nuestro país que las profundicen y son tan son tan malos políticos que esconden detrás que fueron a Miami para verificar un milagro de José Gregorio Hernández debería ser un milagro de José Gregorio Hernández y convertirlos en buenos cristianos para que amen su patria y que amen al prójimo quienes no jamás y nunca han pensado en su país porque tienen sus propios intereses de manera que al diálogo nosotros estamos abiertos aquí esta casa ahora es una casa del diálogo la casa del Partido Socialista Unido de Venezuela una casa del diálogo espero que lo hayan atendido bien espero que lo hayan atendido bien el encargado de eso es Nahum porque ese era Nahum me pasaría un papelito que el encargado era Nahum 77 años de la gran victoria la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas acabó con el nazismo mira lo triste es que 77 años después esa Europa esa Europa que durante años le vendieron al mundo que fue gracias a algunos países de Europa y Estados Unidos hoy son cuna de los nuevos brotes de nazismo en el mundo y acompañan a los nazis de Ucrania y hoy día no es la Unión Soviética pero es Rusia su hija que está dando la lucha contra el nazismo sola sola y Europa no ha entendido que los está salvando a ellos también el pueblo de Europa no ha entendido aún que los está salvando a ellos también porque al nazismo hay que combatirlo en los primeros brotes no hay que dejar que florezca no hay que dejar que eche raíces no hay que dejar que prospere hay que derrotarlo naciendo y es lo que está haciendo el el gobierno ruso con el presidente Vladimir Putin lo que hicieron hace 77 años de salvar al mundo del nazismo lo está repitiendo ahora solo solos deberían darse cuenta aquí nosotros lo vivimos son son grupos que están unidos orgánicamente orgánicamente fíjate ya en Colombia es común que amarren gente así en los postes como lo hacen allá en eso lo hicieron aquí en Venezuela en las guarimbas los mismos grupos año 2014 casualmente cuando lo de Ucrania que allá le funcionó el golpe de estado aquí no quemaron seres vivos seres humanos vivos los quemaron nazismo fascismo son aquellos que que no respetan ni siquiera la vida de un ser humano y tienen una relación orgánica el apoyo del gobierno norteamericano es una relación orgánica entre ellos Estados Unidos apoya todas esas todas esas barbaridades que ocurren en el mundo no solo los apoya moralmente sino que les da armas y les da dinero y les da recursos ojalá ese pueblo de Estados Unidos despierte más pronto de lo que de lo que pudiera uno pensar ojalá despertar y le exigieran a sus gobiernos a quienes dirigen sus esos países respeto la dignidad del hombre del ser humano a nadie le gustan las guerras a mí en lo personal no me gustan las guerras no respeto las guerras nadie gana no gana nadie pero lo que se está habitando ahí es una guerra en verdad una guerra de carácter global si el nazismo logra resurgir verdaderamente en algunos lugares porque se multiplican se multiplican de manera que 77 años después increíble dándose la misma lucha y la misma batalla y estoy seguro que el resultado será el mismo el nazismo será enterrado donde está tratando de nacer para que no nazca nunca más nunca más bueno hemos aprovechado hoy de hacer esta ¿tú tienes algo? la segunda pregunta y última la realiza Roger Villegas por BTV un saludo a toda la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela primer vicepresidente quisiera ahondar un poco más acerca de en qué consisten estos cambios estructurales que ha solicitado el presidente Nicolás Maduro cuáles son las reflexiones que han hecho sobre las vicepresidencias territoriales tomando en cuenta estados como Cogedes Nueva Esparta Barinas que están bajo el mando de la oposición y en segundo lugar el candidato Gustavo Petro afirmó de que ser electo en Colombia podría restablecer las relaciones con Venezuela cuál es la posición del partido socialista unido de Venezuela gracias gracias a ti mira los cambios señor presidente nosotros estamos enfocados en las 3R punto next recuerdo next lo que significa nueva época de transición al socialismo una nueva época marcada por algunas características como por ejemplo la pandemia es una las redes sociales y la forma de comunicarse es otra la estructura de nuestro partido se ha adaptado siempre a la situación ahora debemos nosotros adaptarnos a la situación de la nueva época esta nueva época y una de las cosas que debemos revisar en la estructura del partido de cara a enfrentar todas las tareas que de allí se generen de la nueva época de revisar ver prepararnos el próximo evento electoral que nosotros vamos a tener es la elección presidencial de aquí a ella faltan al menos dos años y medio nosotros debemos prepararnos con una organización presta para ganar esas elecciones y que consolide la revolución bolivariana eso es fundamental para nosotros pero además está el hecho de que se permita tener una relación más directa de la dirigencia del partido con las bases con las estructuras la renovación que establece nuestro reglamento hacerla bajo esas premisas y bueno eso es lo que estuvimos discutiendo hoy discutiendo hoy mira es necesario que esta vicepresidencia permanezca o la convertimos en una oficina dependiente de tal vicepresidencia revisamos vamos a hacer la propuesta las vicepresidencias regionales ya creo que es un clamor de todos que una persona solo sea responsable de un estado para que pueda prestarle la mayor atención a ese estado y convertir eso en un enlace para el estado Monaga para el estado Zulia para el estado Táchira con responsabilidades directas sobre ese estado para la organización para acompañar al buen gobierno el uno por diez para estar pendiente de todos los detalles de la militancia de las tareas que allí se den y con respecto a las declaraciones del de Petro bueno yo solo digo que que ojalá no vayan a asesinarlo ojalá que el narco gobierno de Iván Duque no cometa el error de asesinarlo a ellos no les importa nada una vez que y asesinaron tres candidatos presidenciales un año en un año tres candidatos presidenciales asesinaron ellos no tienen ningún tipo de de escrúpulos a esa hora sobre la posición de Petro es que es lógico eso no es porque sea Petro sea cualquiera que somos vecinos es la locura del del narco gobierno colombiano de Iván Duque y de Álvaro Uribe que que nos ven a nosotros como enemigos como va a haber como enemigos al país que tienes al lado Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere en el vecino del edificio que nadie quiere es Colombia el que no paga el condominio el que pone la música hasta las 3 de la mañana o las 4 de la mañana todos los días el que arma su fiesta el que para el carro donde le da la gana ese es el narco gobierno colombiano ellos deberían estar buscando formas de tener buenas relaciones con todos los países de América que este señor las ha roto pues tanto es así que él prefiere afiliarse a una cosa que llaman la OTAN que es una locura mundial o buscar que lo metan ahí en vez de fortalecerla a una sur es un vecino que nadie quiere le tocará a los que vengan a gobernar Colombia sea quien sea bueno tratar de reacomodar la vida de los colombianos y las colombianas siempre tienen una excusa para las decisiones las malas decisiones que toman siempre el narco gobierno colombiano siempre le echan la culpa a los demás siempre están tratando de desviar la atención sobre lo que verdaderamente ocurre en su país se venden como una maravilla cuando en verdad son los más parecidos a una pesadilla ese gobierno que está al frente de Colombia algún día habrá cambios allí no sé sólo pedir eso que al candidato o a los candidatos a presidente y a vicepresidenta no vaya el narcogobierno colombiano a asesinarlo asesinarlo la película como que está repetida fíjate que hemos visto unos actos de algunos de ellos que casi no se ven en los actos por la cantidad de escudos que tienen para evitar ser asesinados una locura esas son las elecciones libres que le gusta Estados Unidos son las elecciones libres justas y creíbles cuando un candidato presidencial o algunos candidatos a la vicepresidencia no pueden salir a dar ningún mitin porque están amenazados de muerte por el propio gobierno miren lo que hay en Colombia un paro armado cuántos muertos ha habido y venden al mundo que estamos ayudando a Venezuela ¿sabe cuántos venezolanos han sido asesinados en Colombia? 1.279 venezolanos han sido asesinados entre los años 2016 al 21 1.279 muchos más y esto no es para comparar y decir que pero muchos más si bien han asesinado entre líderes sociales y firmantes 700 mira 753 líderes sociales asesinados 276 firmantes del acuerdo de paz asesinados 611 líderes ambientalistas asesinados de los que hacen vida ya súmale a eso 1.279 venezolanos asesinados en Colombia y se van al mundo pidiendo plata para sus bolsillos en nombre del pueblo de Venezuela son unos miserables y Colombia es el país del mundo que tiene mayor migración interna por desplazamiento de guerra bueno el que llegue a gobernar ese país va a recibir un desastre sea quien sea va a recibir un desastre del actual gobierno colombiano que afortunadamente ya está en la recta de los 90 días el 7 de agosto se va y se va para no volver nunca más y Nicolás Maduro se queda para que tú veas para que tú veas cómo es las ironías de la vida bueno muchísimas gracias a todos y a todas les agradecemos les agradecemos su presencia Naum también se las agradecen gracias por estar aquí este tiempo y gracias por acompañarme muy buenas tardes a todos y a todos un gran saludo chavista bolivariano y socialista cuídense mucho nosotros venceremos bien escucharon declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello quien daba el balance acerca de la reunión semanal de la torta roja quien daba importantes anuncios acerca de los cambios de estructura que ha orientado el presidente Nicolás Maduro también sobre las medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de rechazar la presencia de gobiernos como el de Venezuela Cuba y Nicaragua en participar en la cumbre de las Américas también saludó la iniciativa y como una victoria el diálogo que se ha retomado en México pero además también dio su respaldo a lo que decía el candidato Gustavo Petro de Colombia en retomar las relaciones con el país vecino de Colombia es la información que nosotros podemos aportar a esta hora sobre el balance de la rueda de prensa del PSUV y con ella retornamos de contacto informativo adelante ¡Gracias!